Esa bojira que canta como un cinconte Esa bojira que vive dentro del monte Esa bojira que tiene naturaleza Esa bojira que lleva tanta belleza Guajirita linda vamos a disfrutar Una mañanita en el caño veral Con un cafecito que te voy a invitar Tú no puedes bailar la guajira en sol Tú no puedes bailar la guajira en sol Tú si quieres libre guajirita puzón Tu sillón de mimbre guajirita puzón Como irrepetible guajirita puzón Tú no puedes bailar la guajira en sol Guajirita linda vamos a disfrutar Tú eres puro y sincero Tú eres árbol, tierra y rayos Como la primavera Tú eres naturaleza Tú eres lluvia, cielo, viejas y Tú eres pura belleza Esa guajira que canta como un cinconte Esa guajira que vive dentro del monte Esa guajira que tiene naturaleza Esa guajira que lleva tanta belleza Esa guajira que mira, calla y compone Esa guajira que alegra los corazones Esa guajira que tiene naturaleza Esa guajira que lleva tanta belleza Esa guajira que canta como un cinconte Esa guajira que vive dentro del monte Esa guajira que mira, calla y compone Esa guajira que alegra los corazones Esa guajira que canta como un cinconte 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!